Hola damas y caballeros, hoy les tengo un vídeo con hermosos diseños de lencería para damas de talla grande, lo mejor de todo, es que tienen un precio bajo, espero disfruten del vídeo, dejo una aclaración, nuestro objetivo no es promover, desnudos o contenidos fetichistas, todo lo contrario, promovemos la belleza de la mujer que siempre se le mira diferente por su talla de cuerpo, gracias por ver mi vídeo, y no olvides suscribirte, darle like, comentar, y si no es mucho pedir, compartir el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo.